¿La botlane? ¿Hola? Seguro que sabe lo que hace Es un experto, déjalo en sus manos ¿Y mi botlane? ¿Y mi botlane? Bueno, para ser honesto, Oscar, yo te veo muy calmado ¡Oh, miserable hijo de puta! ¡Voy a sacarte las tripas con un traquecorcho! En la línea superior hay un malévolo cucarachón Y yo soy un set jungla No sé jugar jungla Esto va a salir muy mal No sé ni qué mierda puedo subirme de primera en la jungla, la verdad Empieza en blue Claro, sí, porque como soy un personaje que usa tanto maná No sos gracioso, gordo A ver, sé que el primer campamento no se es maitea No, en serio, la re concha de tu madre No voy a ni leer el chat porque va a haber 40 personas diciéndome cómo se juega la jungla Y no me apetece, sinceramente Guárdense sus pendejadas, los quiero, pero no los quiero tanto Vamos a fingir que sabemos jugar jungla Vámonos Hola lobos, ¿qué onda? Ahora vengo por ustedes Ahora les rompo la cola A ver, un golpe más ¡Qué habilidad, señor! Un básico más Listo, vamos a hacernos el Zapitox Es fácil, es maitea, es el canon A ver si está el jungla por aquí Despeja Ah, no, guarda Guarda Esto no, esto no es buena idea, eh Yo tengo el fight Me niego, me niego a empezar esta partida Con un caballo afanándome el escurridizo No No es going to happen, bro Se murió la Fiora contra un K6 Top Espectacular Nivel 4 Ok, sí se puede Hola Tío, ¿puede parar la tonta del c... Ok, de nada Arre que no hice un carajo No sé, malísima la Fiora, no sé qué Top Gap Ok, voy yendo al Drake Bien, vamos a limpiar un poco aquí Un ganquito en medio puede ser para... Uy, un Eka ¿Qué haces? Perdón Disculpame ¿Qué carajo quiere usted joven en mi jungla? La fano de los rocosos seguramente, eh Literalmente no hay campamento que a la gente le importe Menos que los putos rocosos Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Ah, no, lo que juego Mirá cómo te limpio la jungla Pa Challenger Muy buena Perfecto, es... Podemos hacer el Drake Hago el red y voy a bot Pues no, no va a salir nada en esa bot Me voy a meter a la jungla de Eka Sí, chupa la piora A ver que me ayuden con esto Mirá, mirá cómo roba jungla Qué bueno es Qué bueno es Cómo juega Faker Hola Pendejo este A ver si ahora sí muy verga A ver, viene mi botlane A ayudarme La botlane Hola Seguro que sabe lo que hace Es un experto Déjalo en sus manos Y mi botlane Y mi botlane Bueno, para ser honesto Oscar Yo te veo muy calmado Oh, miserable hijo de puta Voy a sacarte las tripas con un sacacorcho Así que... Así que así se siente Así que así se siente, eh Mainz jungla Les pido perdón Me bastaron 8 minutos Para no querer jugar nunca más este rol Eres Maita al Azul Lo pensé después de que el azul se murió Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Vex, Vex, Vex Ayúdame Me voy a la mierda Me voy a la mierda ¿Qué? Uy ¿Dónde vas, Vex? ¿Dónde vas? A ver, voy a hacerme los Cosos estos Y acto seguido Me voy a ir a hacer el derail Y si sale mal Pues iba ganando Cerra la cola Botlane Help me here Ok, están viendo las señales Tienen presión Ayúdenme Ok, gracias Joder, si llegan ahí Se van Obvio que se van Obvio que se van Me cago ¿Te puedo tocar una teta? Ay, qué casco Puta madre, casi Ya nada me importa, la verdad O sea, no tengo sentimientos de ningún tipo en este momento Y se va a morir la fiebra Otra vez Again Y sí Ok Ok, Google Comeme los huevos Merci un plata al lado tuyo Literal, ¿eh? Si a quién lo conoce Al gordo ese No, merci mentira Te quiero Ay, qué puto Ya con esto me pego una vaqueada I'm going to the drain No confíe No confíe en que el red lo matará Y la Botlane se cagó muriéndome Cago La vida del jungla Asco Dime algo que no sepa, tonto Se viene el set supersónico, papá Y es Pueden llegar a pasar cosas aquí Pueden llegar a pasar cosas aquí Mamá, 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 mamá Hijo de puta Miam, miam, nego Dos flashes Vamos a jugar a la Vex con el caballito No me rey Que juega, que juega el jungla, loco Que juega el jungla No puede ser tan bueno Está en todos lados, loco Dale Dale, boca Ayúdenme, manga de inútil Ayúdenme Hola Podemos ser amigos Compas, ayúdenme con el Choco-troco Ok, pega 900 mi smite 900 Tenerlo en mente 900 900 Perfecto Smiteado al milímetro Déjate de mamadas, Enrique Es una mentira La fera sigue pidiendo ayuda No va a pasar, tira Y se volvió a morir Bueno, dos kills Es jungla Buena presencia No sé qué Lastima el tople Voy a ir a guardar el Gerardo Che, mirá cómo Mirá cómo mete presencia Este jungla Hace objetivos No sé qué Unos momentos después Alan, qué pendeja deciste Lo smiteé como el orto Puta madre Lo smiteé como el orto Yo te juro que yo vi un 900 ahí, Río Yo quiero de lo que fuma este tip Obviando el hecho que la fiera se cagó Ah, y la culpa es nuestra fiera Claro que sí Coño Vení, vení chiquita Que se armen los putazos Kakaroto Eso es trampa ¿Qué hace con bebedor de sangre El terrorista este? Se muere A ver, obviamos al Heraldo Ok, el Heraldo no pasó Vámonos Y ahora Please stop 06 Hija de puta Ok, está por salir el Drake Yo voy a farmear esto Voy a guardar el Drake primero Muy importante Team, por favor Ok, boss Bruh Nice Ay Dejame ultiar a alguien Juego de mierda Por favor Che, estamos ganando Imposible ¿Por qué no adivino ayudarme con el Drake Que ahora estoy vendido Y me va a matar el Kassi? Eso te pasa por zorra Ok Podés dejar de La puta que me parió Joder, que macro Dijo el Manute Me voy a sacar show No hagan esto en sus casas Para empezar no jueguen en Zedjungla No hagan eso O sea, flaco Dos dragones O sea ¿Qué tiene tu jungla, eh? ¿Qué tiene tu jungla? ¿Tu jungla tiene tres kills Y dos Drakes? No Te morís Ah, como sé Cómo calcula los daños Es impresionante Ya llegó el verga Conche su madre ¿Qué onda, perro? No Va a doler Ok, me voy Me voy, me voy ¡Era mentira, era mentira, era mentira! ¡Era mentira, compa! Ojo, ojo Tengo el W ¡Oh! ¡Vení para acá, puta! Dale No, 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 no ¡Que intensa la cosa, no! No sé Mira, mira el cadáver de la fiera Qué interesante Se la metemos Antes que se enfríe Fiora, ¿a dónde vas? ¿Fiora, dónde vas? Fiora, ¿a dónde vas? Fiora, ¿a dónde vas? Ojo Ah, qué pasó, puto Ah No ¡Prepárate, la puta que te reparió! ¡Ehm! Perdón, es que estoy un poquito enfermo con ser el carry No sé cómo está saliendo también, la verdad Mientras tanto la fiora, la fiora de la que nada se esperaba, nada está haciendo ¿Dónde vas? K-6 ¡Ya eres un subnormal! Ok Ok, estoy muerto, estoy muerto ¡Pija por culo! ¡Ew confío! ¡Sí, Vex! No, Vex Mientras tanto, en la línea superior Fiora versus el cangrejo Gané el cangrejo Le viene acá atrás nuestro ¡Nos descubrieron! Lo agarre ¿Por qué aguanta tanto el mamahuevo este, eh? ¡Ey, igual se murió la Lulu! ¿Qué está pasando? ¡Uy, qué está pasando ahí! ¡Ojo! ¡De aquí les fallo! ¡Va, va, va, va! Puta madre ¡Va, va, va, va! Le dimos, le dimos play a la Vex, le dimos play a la Vex ¡Wordel, casi, guardel, casi, guardel! ¡Oh, hell no! ¡Del K-6! Para acá, nena ¡Hasta no! Ok, me voy a base Me voy, me voy, me voy No me voy a arriesgar No, no, Fiora ¿Dónde, dónde querés ir, pelotuda? ¿Dónde mierda querés ir? ¡Explicame en orden cronológico y alfabético ¿Dónde carajo querés ir? Vamos, Tim Vamos, Tim Vamos, Tim Yo confío ¡Vamos, vamos! ¡Llegó Fiver del 20 megas, carajo! ¿Qué pega la... ¿Qué pego? ¿Qué pego en general, no? ¿Qué pego en general, no? Perfecto Oh, no ¡Stop! ¡La puta que te paño! Lo que juego No tengo el War de... El War rojo, viste ¡Qué jungla de mierda que soy, hermano! Vamos, vamos, vamos ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Apuren, apuren, apuren! ¡900 pegas, de Smite! No lo olvides, no lo olvides ¡FIR! Ok, lo llevó a la serie Son ni Smitee Soy buenísimo Smitee de vos, puto por puto ¡Hola! ¡Pimba! Pimba Dale Vex Dale Vex la puta madre Vamos Buenísimo el jungla como se lo quedó el ADK al dragón Ojo, ¿tío ahora sirviendo de algo? No, estoy pidiendo mucho la verdad Oh, se sacó ángel el puto este Hola Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas Bueno, tengo muchos problemas Perdimos Acabamos de perder la partida Ah, y se rindió mi team aparte Oh Ah, y se rindió mi team aparte Ah, y se rindió mi team aparte